En caravana, porro blindada, bien equipada Da la plebada y intrusiones, eso me clara O te me alineas, o lleve el barra Por la ciudad, soy inventar, también el baile Mis tantes ahí andan varios, como chanates Unas cascudos de camuflaje Pero no se sostenían y debemos a robar Con la que este yo no siente, no se va a tocar Después de todo el terreno de televisión Los talibanes entrenando por la locación Bandera rusa Y a las cachuchas, también chalecos Cortan mi pecho, otra misión Y hace novio, se va en el parque Después de todo Los M4 Que nunca falten Cuerno de disco Para el govante Amor no hay Bien firme están Los queridos Para pelear M5 M5 Minimi mi Las tapas Pa' hacernos piernos Glob Defondemos la frontera Aquí en Calorón Los corrientes Reofragos Se se ven a llevar Es que Do de macho Pero esto Yo sé lo que hay Chau.